¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en un nuevo del canal y bueno chicos, hoy estamos aquí en Fashion Famous Que hoy vamos a hacer unas partiditas, ¿vale? A ver qué tal se nos da vestirnos, pues no sé, a la moda según el tema que nos salga Estoy dando cuenta que Dani Pipe lleva mi foto de perfil de YouTube, ¿qué narices? Pues un salito para ti, un salito para todos los que estáis por aquí, ¿vale? Y hoy no traigo ningún reto ni nada porque quiero que en este mismo vídeo me dejéis por los comentarios qué retos os gustaría que, pues, hiciera con este juego Ya que me lo habéis pedido bastante, me habéis pedido bastante, trae Fashion Famous, trae no sé qué, porque hace mucho traje un vídeo de Fashion Famous Y he visto el chat que me estáis diciendo que lo queréis volver a ver, ¿vale? Así que como no tengo ningún problema, yo vamos a ver de qué time for a Top Hat Tiempo para el mejor, para el mejor sombrero, ¿qué narices? A ver, tiempo, es que es eso, tiempo, tiempo para el mejor, madre mía, primero todo, pues vamos a ir a... Ah, no, tiempo, no, Top Hat creo que es para un sombrero de copa Entonces, si un sombrero de copa... A ver si... vale, esto sería un sombrero de copa Esto tendría que ser lo que me pide el tema Es que, sinceramente, dan algunos temas que dices ¿Por qué narices das este tema si no...? Si es que no... si es que vestirte totalmente Si solo te está pidiendo el... el gorro, la copa Es como si yo solo saliera con esto en la cabeza Queda muy simple y queda muy mal, no sé, sinceramente, desde mi punto de vista Y, como os habéis dado cuenta, sigue estando lo de Navidad Y es que en realidad ya hemos acabado Ya hemos empezado todos con las escuelas Bueno, la mayoría en España ya han empezado Y... y pues claro, tú eso lo piensas y dices Navidad no ha pasado, pero igualmente esto, pues Por ejemplo, esto de que caiga nieve El muñeco de nieve aquí, no sé Yo creo que, sinceramente, no tendrían que estar A ver, esto lo han cambiado, que me acabo de dar cuenta Que han cambiado totalmente esto Y necesito encontrar un sombrero que digas No se me traspasa ¿Sabéis, chicos? A ver, este está calvo Mirad, este más o menos Este yo lo veo Porque todos los otros se traspasan, si no me equivoco Sí, porque el que acabo de escoger es como que El que está más como escondido Así que vamos a venirnos por aquí Vamos a ponernos rubios No, morenos Vamos a ponernos este moreno Y vamos a buscar una cara Porque, no sé, vamos a hacernos en plan como si estuviéramos alegres Porque es el El tiempo para llevar el mejor sombrero de copa Así que vamos a ver Vamos a buscar por aquí Si veis que me equivoco por los temas Lo siento mucho porque muy bien inglés No sé, no se me da muy bien el inglés Pero, más o menos, a veces lo entiendo Así que por eso no hay problema Y esta cara yo creo que os puede llegar a gustar Os puede conseguir Que os guste A ver, esto Esto así No, creo que esto sobra A ver, esto fuera Vale, esto Esto No sé si ponerme las gafas o no No sé cómo me queda mejor Creo que voy a salir con las gafas Y Pues eso chicos Si queréis que entre a esta salita Que es el VIP Que cuesta Robux Quiero mucho apoyo en los vídeos No solo en este Sino quiero que Ver que Os guste Vale O sea, no me va a comprar obviamente el VIP Si veo que no os gusta El Este juego Este minijuego Vamos a llamarlo X Vale, como Si veo que no os gusta Si veo que no es apoyado Pues yo creo que es un poco tontería Ostras, esto lo han cambiado Que chulada Bueno, que creo que es un poco Tontería Comprarme el VIP Si no van a estar apoyados los vídeos Que quizá no Porque quizá para los directos Va perfectamente Y no voy a decir que no Pero quiero ver mucho apoyos En los vídeos Vale First up Vale Para el mejor sombrero Claro, es que este Pues vamos a votar Todos los que lleven Este tipo de sombreros Vamos a votar 3 Claro, porque Si votamos 5 La mayoría vamos a ganar Y Me voy a votar a todos 3 Todos los que lleven ese sombrero ¿Ves? Esta mujer Sintiéndolo mucho No lo lleva Yo creo que tendría que llevar El sombrero Que es de lo que trata Pero le vamos a dar 2 Porque mal vestida no va Y claro El tema que nos ha tocado Pues tampoco Es Muy Que te puedas vestir a tope ¿Sabes? Solo se puede Este nada Este obviamente No vamos a dar nada Eso sí chicos Si yo veo Podéis hacer lo que queráis Pero si vais a entrar No seréis vosotros Pero si Igualmente si algún día os pasa Si os dice de entrar Y faltan 10 segundos Creo que es mejor Que no le deis a empezar Porque después No os dará tiempo Y mejor Peor Es peor Recibir mala puntuación ¿No? Fiesta de sombreros Vamos a darle 3 Bueno es que este va Con su cam... Vale sí Vamos a darle 4 Porque este la verdad Me llama bastante Si no me refiero Y también por la ropa ¿Sabéis? O sea no solo poner el sombrero Y aquí te pones ese sombrero O ese... Eso de copas Normalmente pues Te vistes con... Este hombre es súper raro Es el que... No sé He jugado antes de una partida Y es que también se ha vestido Súper raro Y no entiendo de dónde saca... Sí que es verdad Que la ropa estará por ahí Pero se viste súper raro Y por mí perfecto Porque si es para modelos A ver los subios que te vistas El tema que te toca Pero... Este vamos a darle 1 Porque no lleva nada de sombrero de copa Pero es eso que digo Que es para enseñar vuestros modelos Cada uno tiene su estilo y tal Pero si pone ahí Que te tienes que poner un sombrero de copa Lo suyo es que nos pongamos un sombrero de copa ¿No? A ver este Bueno sí La camiseta sí Pero claro Si el tema no lo tiene Vamos a darle 2 Lo siento Ya os vuelvo a repetir Que si sois vosotros Lo siento mucho ¿Vale? Vuelvo a repetirlo Que si... Sois vosotros Y veis que os voto Mala puntuación No os voto mala puntuación Porque no me gusta el traje Si no es porque De lo que va el tema Es como que Lo suyo es cumplirlo Esto por ejemplo Vamos a darle 2 Pero porque No lo digo por el sombrero Sino porque si es un sombrero de copas Es un sombrero de Santa Claus Papá Noel Llamarlo X ¿Vale? Así que Nada Nada porque no lleva ningún sombrero Y no quiero que Os enfadéis Ni nada Porque en la edad A mí Todo Cada uno como se viste Me gusta O sea A mí me gusta Como os vestís Pero si El tema es El mejor sombrero Lo suyo sería llevar El mejor sombrero Que ya veráis Que al fin y al cabo No voy a ganar Eso ya se sabe Pero bueno Más o menos Estoy contento Porque me he puesto El sombrero Que es de lo que trata Y pues Vamos a ver Si tenemos Suerte Porque creo que ponía Que yo era el último Así que Vamos a ver Vamos a ver Y los ganadores Son Vámonos Aquí estamos Mira Toma 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 Vamos a poner Thanks Thank you Eso sí Que es verdad Que con 26 puntacos Pero también tengo que decir Que hay suscriptores Que han entrado A A la partida Y a veces es un poco Jugar con desventaja Que eso sí chicos Esta vez A ver Iba bastante bien vestido Pero quizá Hay algún suscriptor Que no le ha gustado Como iba vestido Me han votado 5 New rank Fashion Y con Vale He subido de rango Es la primera vez Que veo esto Sinceramente Es la primera vez Que veo esto Me he quedado flipando Con Dani Pipe Que lleva mi camiseta Que no sé Cómo Ha usado O sea Mira También A ver Cómo te llamas Estefano Biondini Lleva la de Meri Locazo Y Cristal Pero me he quedado Muy flipando Con esta camiseta O sea Es la de mi perfil De Youtube O sea De verdad Me tenéis que decir Cómo se hace eso Porque la verdad Me llama bastante la atención Y nunca se sabe Si me puedo poner una camiseta Así Con mi cara Y esas cosas Así que No me voy a No voy a Distraerme Y es eso chicos Que Quizá nos gusta Y no votéis Cinco estrellas Porque sea yo Si no os tiene que gustar El look A ver Si queréis votarme Cinco estrellas No voy a decir Que no me votéis Pero Lo suyo sería Votarlo Pues como vamos Vestidos Y todo eso ¿Vale? No he leído De que nos teníamos Que vestir Madre mía Ahora se me hace Súper raro Tener el fashion icon En arriba Kawai Ostras A ver Kawai Vale Tengo más o menos Una idea A ver De mujer Obviamente No me voy a poner Que quizá Perfectamente Es eso chicos Me podéis poner un montón De retos Perfectamente Puedo copiar a gente Puedo hacer Que todo un vídeo Me vista de mujer Puede que sea Pues en todos Un robot No sé chicos Lo que queráis Y yo Pues de lo que veas Si me llama la atención Pues obviamente Voy a hacer los retos Que para eso quiero hacer Está como Miniserie Entre comillas De todo esto A ver Estoy dando vueltas Por aquí Y no sé Que pelo ponerme Voy a ponerme Este va Vale Aquí no Voy a ponerme Uy 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 No no Aquí no Ahí Aquí Kawai Vamos a ponernos Un toque kawai Vamos a ponernos Vamos a ponernos El pelo así rosa A ver Que tal nos sale Los podemos poner Por aquí Ponemos esto Es que queda muy raro ¿No? Creo que es mejor Ponerte A ver Voy a mirar un momento Las negras No las negras Como que quedan Muy oscuro Así Vamos a ponernos así Modo así Este Nos podemos poner Así Más o menos Vamos un poco Kawais Que es lo del tema A ver Esto Oye así Así es Mucho kawai Pero se van a poner Esa cara Entonces yo me voy a poner Esta Que más o menos Me voy a vestir En modo O voy a intentar Vestirme en modo kawai O de aquí Claro creo que esto Es de mujer Claro el problema De este juego Es que la mayoría De cosas son de mujer Creo que también Tendrían que pensar Que hay hombres Que jugamos a esto A ver Voy a ponerme Los conejitos estos Voy a cambiarme la cara Que no No me ha convencido Creo que voy a ponerme Esta Que es la de un principio Me he puesto los conejos esos Para ser un poco kawais Ya sabéis que yo chicos Muy kawai no soy Pero No Bueno Muy kawai no No soy kawai directamente Pero Si es de lo que trata El tema Tengo 580 Si 580 monedas Podemos mirar algo kawai No sé Quizá encontramos algo por aquí No quiero perder mucho tiempo Porque A este paso me conozco Y a ver Kawai Que me puedo comprar De kawai Veis Es lo que os digo chicos Son como A ver Cuanto tiempo Me queda Me queda muy poco tiempo Tendría que buscar Claro Es que todo lo que hay Rosas de mujer Vale Ya está puesto Vale Me he comprado esto Como veis Me acabo de pillar esto Y la verdad Me va a servir Para bastante Me he gastado La mayoría de monedas Y tengo 105 Pues si La verdad es que si Pero Mirad la parte buena Voy entre comillas Un poco kawai Entre comillas Entonces si soy un gato Lo suyo sería Sacarme esto Que creo que me va a quedar Vejor Y si no llego Verdad No llego No llego No llego No llego Vale No llego Más o menos Supongo que Veréis Verán La gente Por detrás Que Es como Es como el gato De Aliza en el país De las maravillas Por lo que me he dado cuenta No como si no Creo De hecho Que es El de Aliza en el país De las maravillas Pero Bien Bien No estoy seguro Entonces yo creo Que voy bastante bien Creo que voy mejor Incluso que antes Kawaii 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 Si es que lleva La sudadera de pikachu Si 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 me mola Que quizá podría haber Estado un poco más kawaii Si pero Está bastante bien Y la verdad Me mola Me mola Me gusta bastante A ver que nos podemos encontrar Mira chicos Es el chico Que os he dicho antes Puedes poner el estilo Que tu quieras Obviamente Pero Yo de esto Muy kawaii No es que lo vea Entonces Lo siento Pero no voy a botarle nada Porque es que no veo nada kawaii Si es el tema kawaii No se porque hay gente Que no se viste el tema kawaii Mira este Dani Pipe Dani Pipe Te mereces Cuatro Cinco No se No se No se No se No se No se Cuatro Porque Te voy a dejar cuatro Porque creo que Que Sinceramente No tiene porque se rosa El El kawaii Pero normalmente Está como visto Que Es esto Rosy Uy 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 Que lag no Está por ahí Ostras Claro se ha dejado ahí Y No le podemos ver la ropa No le podía botar Porque no he visto nada De su ropa A ver ángel Vamos a ver Se ha vestido igual que el otro Porque por lo que he visto No no creo que se han copiado De hecho porque he visto que He visto antes un poco Y se han copiado O sea no voy a botar nada Porque si al otro no Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Hola Vamos a bailar Vamos a bailar Pumba Pumba Pura Pura Pumba Hola A ver voy a saludar Ah ya aquí está Vale No sé si vamos a ganar No sé si vamos a ver No sé si vamos a tener buena suerte Yo creo que la primera Eh Nos ha ido bastante bien A este le vamos a dar tres Vamos a darle tres Porque la carita Y todo eso es kawaii Estoy viendo que por aquí pone una Cosmina Que no es nada de Lo que está saliendo kawaii Yo quiero ver como sale ella O él No sé si es una mujer O un hombre A ver Eh Es que esto no lo veo kawaii Le voy a dar uno Porque se ha vestido ¿Sabes? Pero kawaii Kawaii No lo veo Mucho A ver Yo muy kawaii no soy Pero yo al menos sé El tema De lo que va el kawaii ¿Sabéis chicos? Chris Rel A ver Si, si, si Está kawaii Está Si Sinceramente Es kawaii Sale Sale muy mono Le voy a dar cuatro puntos Y de hecho Creo que ya le daba a dos personas Cuatro puntos Y eso da mal rollito ¿Vale? Porque A ver Esta mujer Vale Esta es la que se está quejando De que no hay nada kawaii Y esta mujer Eh Lo único que se pone es Ropa rosa Y ya está No Un uno Un uno Porque no sé No Ha estado criticando Ah uy 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 Verás 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 A ver si hemos tenido suerte Como sean dos de dos Bueno 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 Mirad chicos Hemos quedado terceros Hemos quedado terceros Ángel ha quedado Primero Madre mía Tercero Con Dieciséis puntos Eh Han quedado empate Y yo por un punto No he ganado Pero Está bastante bien Hemos quedado Las dos veces en el podio En el primer Hemos quedado En el primer puesto El segundo Hemos quedado En el segundo Así que Bueno chicos Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Voy a poner una meta De doscientos likes Para más Fashion Famous Y os vuelvo a repetir Que me encantaría Que me dijerais Por los comentarios Retos que os gustaría ver Por Fashion Famous Vale Ya os he dicho Como copiar Como lo que queráis Y si veo que es bastante apoyado Pues dentro de nada Tendréis El VIP En Roblox Lo voy a tener Vais a tener vídeos Con el VIP en Roblox Así que no me enrollo más Doscientos likes Y más Fashion Famous Chao chao